Bueno pues la sintonía de este espacio que cada martes nos acompaña gracias a la colaboración del gran maestro de la cocina Joaquín Mancebo con nosotros un día más huerta y mar en su mesa ¿Qué tal Joaquín? Bienvenido, buenos días Bien hallados todos Bueno pues hoy nos traes otro suculento menú, ¿no? Así esperamos, que sea suculento Y además como siempre pues esos consejos en la cocina que nos vienen también Aprendemos mucho contigo También iremos intercalando algunos consejitos que siempre son importantes Muy bien, pues si te parece entramos en materia, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy yo traigo aquí para cocinar un menú que puede ser un menú muy interesante Un menú para una celebración Que en esta época del año pues no hacen falta, digamos, motivos para celebraciones Simplemente reunirte con unos cuantos amigos o familiares Y disfrutar de una comida buena, agradable, charlar, tomar las copitas necesarias y demás El menú lo vamos a empezar con el famoso paté de cabracho Con una salsa de eneldo que a mí me gusta acompañarlo porque le da un punto El paté de cabracho está muy visto ya, por decirlo de alguna forma Y seguramente a las amas de casa a algunas les parecerá que es un plato muy complicado de elaborar Y es el más sencillo del mundo de elaborar Es simplemente una especie de flan pudding con pescado y marisco Antiguamente nació solamente con el cabracho Por eso se llama, se sigue llamando paté de cabracho Aunque hoy técnicamente se debería llamar de otra forma Pastel de pescado y marisco Si hacemos una mezcla de pescado y marisco Pero se sigue manteniendo el nombre de paté de cabracho Porque hoy no se hace Hoy sí se hace paté de cabracho en los grandes restaurantes y en las grandes firmas Pero es que el cabracho cuando nació este paté Que lo creó Juan Mari Arzac, el país vasco El gran maestro Juan Mari Arzac El cabracho era un pescado de los que nosotros llamábamos morrallar Que eran pescados de roca Estaba la rata, estaba la araña, estaba el cabracho Y todos estos pescados con muchas espinas Y muchos pinchos exteriores Que nosotros utilizábamos para hacer los caldos o los fondos para las sopas Nos servían de base para hacer esos caldos El pescado no valía nada Prácticamente te lo regalaban No tenía precio Claro, Juan Mari Arzac descubrió el cabracho Como pescado increíble de sabor Hizo el paté de cabracho y lo empezó a elaborar También en cocina con recetas muy clásicas, muy buenas Porque el cabracho es un pescado muy fino Muy, muy, muy fino Yo diría que es más fino que el lenguado Hay que ver cómo se redescubre Ciertos, bueno estamos hablando de peces ahora Pero ciertos alimentos Por ejemplo aquí me viene a la memoria El borriquete Se ha recuperado de una manera estupenda Cuando antes tampoco se quería Bueno, antes yo recuerdo cuando los barcos Primero salían a la boca del río en el chorrillo Que había que sacarlo con los parales Y a base de brazos Bien sea, había burros Y había algún que otro tractor para tirar de ellos Para introducirlos en el mar Eran las personas, los mismos marineros Que lo introducían a base de empujar Luego pasó a la fontanilla Y yo recuerdo en la fontanilla Ver los borriquetes tirados en la arena No los quería nadie Claro No los quería nadie Y hoy en día es un pescado Que realmente ha cogido el valor que se merece Porque es que el borriquete Yo soy de los partidarios De que cuando está gordo Cuando está flaco Ya no tiene el mismo sabor Ni la misma gracia Pero cuando está el gordo Un borriquete Hecho al horno Como se hace una hurta Para mí es más sabroso Que la hurta Porque la hurta Tiene un sabor muy bueno Que es marisco Es marisquera Pero el borriquete Tiene un sabor muy agradable Muy suave Con lo cual a mí me encanta Un borriquete hecho al horno Vamos, es que me engloria Y esas cosas El pulpo de antaño No lo quería casi nadie O sea, cuando los marineros Lo pescaban en las redes Les daba hasta coraje Hoy en día El pulpo está súper apreciado Y además que están por las nubes Estos peces que estamos hablando Por las nubes Por eso digo que Eso ha ido evolucionando Afortunadamente Entonces vamos a pasar A hacer el paté de cabracho Para hacer un paté de cabracho Digamos de unas 6-7 porciones Vamos a emplear un kilo Entre pescado y marisco Limpio Limpio quiere decir El pescado sin espinas Sin nada de espinas Sin nada de pieles ¿Eh? Pescados que podemos utilizar Merluza, rape, gallo, pezco chino Incluso filetes de borriquete O filetes de cualquier otro tipo de pescado Yo digo estos Porque son los más habituales La merluza, el gallo y el pezco chino Son los más habituales Que podemos conseguir Y más o menos en esta época Necesitamos también Un poco de marisco La proporción sería Tres cuartos de kilo De pescado Y un cuarto de kilo De marisco Todo eso tiene que ir pelado Y limpio Porque lo vamos a dar Un toque de cocción Cuando Con lo que quitamos O sea De la cabeza del langostino Machacada Las cáscaras Las espinas del pescado Y demás Hacemos un pequeño caldito Le añadimos solamente Una hojita de laurel Un trocito de zanahoria Un trocito de puerro Y hacemos un pequeño caldito Ese caldito Cuando lo tenemos hecho Lo colamos Sobre el pescado Que tenemos ya limpio Y el marisco Le agregamos un poquito Un chorroncito De vino blanco Su sal y su pimienta Y lo llevamos a cocer La cocción de este pescado En este caldo Prácticamente pueden ser Tres, cuatro, cinco minutos No va a llegar Porque está en filetes Lo que sí que tenemos que procurar Es no encharcarlo El pescado para cocerlo Sino que el caldo Cubra escasamente Lo que es el pescado Una vez que lo tenemos cocido Lo apartamos Lo escurrimos Y lo vamos a triturar Lo vamos a triturar Con diez huevos crudos Un litro de nata Y cien centímetros cúbicos Aproximadamente De tomate De este de lata Que llaman frito Tomate tipo frito Porque es el que le da El tono rosáceo Cien centímetros cúbicos Evidentemente Su sal Su pimienta Lo ponemos a zanahoria Una vez tenemos ya hecha Esta mezcla Cogemos un molde De pudin O un molde rectangular Que son los de pudin Lo enmantecamos O sea Lo cubrimos Interiormente Con manteca Mantequilla Mejor dicho Mantequilla Incluso lo podemos hacer Con aceite Pero es que la mantequilla Como se adhiere al molde Evita que cuando echemos El líquido Se nos vaya todo al fondo Claro Se mantiene más Lo llenamos Con la preparación Que hemos hecho anteriormente Y lo cocemos Al baño María Baño María Temperatura del horno No debe superar Los 170 grados El baño María Todo el mundo sabe lo que es Es ese pudin Metido en un recipiente Con agua Y lo llevamos al horno Temperatura del horno Máximo 170 grados A partir de 170 A partir de 175 Puede ya El agua empezar a hervir Cosa que no nos interesa Tenemos que observarlo Si vemos que el agua Parece que quiere arrancar a hervir Una forma de bajar La temperatura Muy rápida En vez de agregar más agua Que llegaría un momento Que ya no te cabe Un par de cubitos de hielo Nos baja la temperatura Y seguimos manteniendo Tiempo de cocción aproximado Yo calculo que está Entre 3 cuartos de hora Y una hora Aproximadamente Forma de conocerlo Todo el mundo sabe Como se sabe Si un flan de huevo Está hecho Un palillito Cuando salga Completamente limpio Está perfectamente hecho Y a dejarlo enfriar Para desmoldarlo Y servirlo La salsa de eneldo La salsa de eneldo Es todavía más fácil Que el paté Que el paté de cabracho Necesitamos Tomamos como medida Un yogur griego Sin azúcar Esa misma medida De maonesa Zumo de limón Una pequeña cucharadita De curry En polvo De ser que venden O especies O especies de pinchitos Pero yo prefiero el curry Para que le dé un tono Y eneldo Fresco picado Si no tenemos fresco Podemos recurrir Al eneldo del territo Pero en conil Hoy Hoy Y durante todo el verano Tenemos eneldo Y enojo en el campo Para reventar Sí Fresco Un poquito de eso Bien limpio Procurad no cogerlo De los márgenes De las carreteras Por aquello De los subos de la gasolina Más bien de campo Campo Ya todo eso Lo mezclamos bien Y tenemos la salsa de eneldo Para acompañar el paté El paté se suele acompañar De unas tostas Un poquito de pan tostado Para untarlo Y un poquito de salsa Por encima Y ya tenemos el plato Perfectamente hecho Ahora vamos Al plato estrella Es un solomillo de cerdo Con frutos secos Es un solomillo de cerdo Que va relleno Ya a lo mejor Los oyentes Están diciendo Bueno Es que eso Tiene un trabajo Eso tiene mucho trabajo Yo les voy a decir que no Lo primero que vamos a necesitar Es hacer el fondo del relleno El fondo del relleno Con un poquitín de aceite de oliva Hacemos un fondito Con ajo Cebolla Y manzana golden Muy picadito Muy picadito Cuando ya está eso Mareado Está mareadito Le agregamos Ciruelas pasas Orejones Y orejones picados Ciruelas pasas Y orejones O sea Ciruelas Pasas Y orejones Que hemos tenido previamente En remojo Las ciruelas Y los orejones También picaditos Las pasas Si son de esmirna Las chiquititas Que no tienen semilla Tal cual Enteras Que rico Va a ser un plato Agridulce Si si Se lo agregamos Le agregamos también Si tenemos a mano Unos piñones O un poquito de almendra O avellanas También Troceadito Machacadito Con todo eso Hacemos el relleno Que digo yo Evidentemente Yo siempre le suelo agregar Pues su poquito de brandy O su poquito de vino blanco Un poquito Tenemos que tener en cuenta Que este refrito Tiene que quedar seco O sea No tiene que quedar caldoso Tiene que quedar seco Para poder rellenar el solomillo El solomillo ¿Cómo lo rellenamos? Facilísimo Cogemos el solomillo entero Un cuchillo jamonero De estos finitos Y Por la parte más ancha Del solomillo No la cola Introducimos Horizontal Hasta fondo El cuchillo Con cuidadito Hacemos un pequeño corte Que no reviente el solomillo Sino que haga Un pequeño Estamos tratando de hacer Un poco de hueco Un poco De hueco A un lado Al otro lado Arriba y abajo Hacemos un pequeño corte Y ya luego Pues con Si tenemos No sé Que diría un trozo de caña O algo similar así Porque yo lo hago Evidentemente con el dedo Que es lo más fácil Abres la boca Y con una cucharadita Con una cucharita De las de café Vamos introduciendo Relleno En ese En ese solomillo Que hemos abierto Al principio Al principio el relleno Se queda todo arriba Claro Pero entonces Presionamos Y Va bajando Tratamos De ir bajando Hay que tener paciencia Tratamos de ir bajando Cuando ya tengamos El solomillo Completamente relleno De ese fondo Un par de palillos En la boca En lo que hemos abierto Para que no Se nos salga Y ya lo tenemos preparado Para hacerlo Es interesante Bridarlo Bridarlo Nosotros le llamamos A amarrarlo Con una cuerda Con el fin De que no se deforme Si no tenemos cuerda O no tenemos Esa técnica Para hacer Una cuerda normal Si si Es un hilo de tanza Normal O incluso De algodón Que utilizan muchas veces Las mujeres en costuras De algodón Pero que sea fuerte Que no tenemos No nos debe preocupar En todas las casas Creo yo Que hay brochetas Agujas de brocheta Para los pinchos Si Bueno pues Una aguja de brocheta Se la introducimos Y nos evitará Que se deforme Que se doble Para un lado a otro Ya tenemos El solomillo relleno Lo sazonamos Lo marcamos Ponemos un recipiente Con aceite de oliva Virgen extra Y lo marcamos Marcar es Vuelvo a repetir Dorar la pieza Para sellar el poro Para que el jugo Permanezca dentro Eso es marcar En nuestro argot Por lo tanto Cuando ya lo tenemos Bien doradito Por todos sus lados Si vamos a hacer Tres o cuatro Los solomillos Porque yo no creo Que vayamos a hacer uno solo Porque es una carne Que en la nevera Nos aguanta Cinco o seis días Sin problema Y podemos adelantar Pues lo vamos sacando Una vez hemos sacado Ya todo eso Hacemos un poco de salsa Que vamos a hacer En el aceite Que es donde hemos dorado El solomillo Vamos a hacer Con ajo Cebolla Picadita Y un poco de puerro Picadito en juliana Hacemos un fondo A ese fondo Una vez tenemos Ya el fondo Mareadito Le agregamos Los solomillos Otra vez Dentro De ese fondo Le echamos Un poquito De vino fino Un poquito De brandy Un poquito De agua Que los cubra Simplemente Que los cubra Un par de De clavitos De olor Y una hoja De laurel Que no sería Más o menos Una carne mechada Más o menos Que incluso La forma de hacer La carne mechada Nos vale perfectamente Ya tenemos El solomillo relleno Nos vale perfectamente Para hacer el solomillo Y dejarlo cocer No lo pasemos mucho De cocción Porque la carne de cerdo Cuando se pasa de cocción Tiende a ser fibrosa Muchas hebras Con lo cual Pues no es muy agradable Es mejor que quede Sonrosadito Porque también Tenemos que tener en cuenta Que si lo terminamos De hacer y lo consumimos Perfecto No hay problema Pero si lo terminamos De hacer Y consumimos uno O dos O la mitad Y el resto lo guardamos Ese otro Cuando lo volvamos a calentar Volverá a hacerse un poco más Con lo cual Se quedará muy seco Es mejor hacerlo Dejarlo sonrosadito Siempre No crudo evidentemente Pero sonrosadito Y ya lo tenemos Una cosa Si nos ha sobrado Relleno Del solomillo No lo vamos a tirar Se lo agregamos A la salsa Que estamos haciendo Para servirlo Y ya tenemos El solomillo hecho Bueno Yo no sé los oyentes A mí se me hace la boca agua Lo que es la radio La imaginación El poder de la imaginación Mucho más que la televisión Que te lo ponen en el plato Pero no es tanto Como cuando te lo imaginas Es que aquí hay que Describirlo completamente Para que la gente Pues se lo imagine Lo que estamos aquí Pues vaya dos platos Que hemos preparado hoy Bueno tenemos otro Y tenemos el postre Tenemos unas peras Al vino tinto Peras al vino tinto Utilizamos pera limonera Normalmente O pera de agua O blanquilla Pelamos sin quitar el tallo Una vez la hemos pelado La ponemos a cocer Con agua Vino tinto Canela Cáscara de naranja O de limón Y un poco de azúcar No mucho Porque a mí no me gusta Que esté muy dulce Pero vamos Eso ya va A gusto del consumidor Las ponemos a cocer Evidentemente No vamos a esperar Que estén completamente hechas Sino cuando les falte Un poquito De coción Cuando pinchemos Y el palillo salga Pero salga Con una pequeña dificultad Las apartamos ¿Por qué? Porque si esperamos A que el palillo salga Perfectamente Y las apartamos Cuando las vayamos A tomar Están demasiado cocidas Porque ya mantienen El calor Durante el tiempo Que se están enfriando Entonces Las sacamos Un poquito antes La salsa O sea El líquido Donde han cocido Estará seguramente Demasiado claro Como queremos Que sea una salsa Para acompañar las peras ¿Qué hacemos con él? Pues no lo vamos a ligar Con maicena Que sería lo más fácil Porque eso no es No es el tema Sino lo vamos a dejar Reducir Hervir Para que concentre Esa salsa Hasta que Ese jugo que hay ahí Tenga la densidad De un sirope Estos siropes De caramelo De chocolate Que hay para los helados Esa misma densidad O sea Con una cuchara Si tenemos de madera En casa mejor Y si no una cuchara normal La introducimos Y la sacamos Y tiene que quedar Un velo En la cuchara No se tiene que escurrir Rápidamente Sino que tiene que quedar Un velo Entonces ya tiene Esa densidad de almíbar Que es la que necesitamos Para servir esas peras Esas peras Tibias O simplemente frías Con un helado cítrico Son una auténtica maravilla Riquísimas ¿No? Sí Se puede hacer este plato Este postre Con otras frutas Sí, sí, sí O sea La fruta cocida Las compotas Que llamamos nosotros Siempre han existido En la cocina Podemos hacérmelo Ahora mismo Tenemos buen melocotón Tenemos buenas manzanas Tenemos peras Para hacer Tenemos piña Que también se hace perfectamente Incluso con frutas más blandas Como puede ser el plátano Y demás Pero con las frutas más blandas Hay que tener mucho cuidado Hay que hacer Como digo yo Primero el jarabe Y después introducir la fruta Porque solamente con el calor Están hechas Claro Entonces Las frutas duras Manzana Pera Piña Melocotón Nectarina Es excesivamente blanda El paraguayo también Todas estas frutas Se pueden hacer En el mismo sistema Que no nos gusta el vino tinto Podemos hacerlas con vino blanco Ahí no hay ningún problema Lo único que se trata Es de hacer Una especie de almíbar Que un almíbar es Una mezcla de agua Azúcar Y algún condimento Que le dé sabor Bien sea canela Bien sea vainilla Bien sea cáscara de naranja Cáscara de limón Cardomomo Anís estrellado Vamos Que la gama Sí Es muy interesante El juego que da Todas estas Sí Efectivamente Bueno pues Tres platos Un primero Un segundo Y un postre ¿Qué pasa? Que no han tenido tiempo De coger nota No se preocupen Porque nosotros aquí Grabamos los programas Y los colgamos en la web Para que vosotros ya Podáis entrar Y con tranquilidad Vayáis oyendo el programa Y coger todos los datos Que aquí el amigo Joaquín Nos ha ofrecido Más cosas que nos puedas comentar Joaquín Pues sí Yo hoy quería hablar un poco De cosas interesantes Sobre verduras En la cocina Como son Lo que nosotros llamamos Quich O también se pueden llamar Tartas de verduras O patés En Conil evidentemente Y eso no hace falta decirlo Porque eso está demostrado La huerta que tiene en Conil Es impresionante La variedad de productos Hortofrutícolas Es impresionante Y no se le saca A nivel amada de casa No se le saca el partido A estas cosas Partido que puede ser Muy bueno Que nos viene muy bien Para las dietas Tan de moda Para las dietas Y que además Es muy sano O sea Porque según La pirámide De la alimentación humana Deberíamos tomar Un mínimo De tres raciones diarias Entre frutas y verduras Sí Un mínimo Y como mucho En las casas Por regla general Se toma solamente La fruta El tomar un plato De verdura como tal Es bastante Un poco reacio Entonces La quiche O tarta De verduras En este caso Es una base de masa Hoy en día Lo tienen muy fácil Todas las grandes superficies Todos los supermercados Tienen masas congeladas Bien salen de hojaldre Bien sean de pizza Bien sean de Lo que nosotros llamamos Pasta brick ¿Cuál es la masa adecuada? Hombre El hojaldre Queda muy bueno Porque al quedar Hojaldrado Es muy bueno de tomar Nosotros Prácticamente lo hacíamos Todo este tipo de cosas Lo hacíamos Con lo que llamamos Pasta brisa Pasta brisa Es una pasta de harina Con un poco de levadura Un poquito de sal Y agua No lleva nada más Es la pasta Que si la vamos a hacer Para salado No le añadimos azúcar Si lo vamos a hacer Para dulce Añadimos azúcar A la masa Y son la base De todas las tartas De manzana Tartas de frutas Con cremas Todo eso Es la pasta brisa El hojaldre Es una cosa Un poco más delicada Pero que se puede utilizar Cualquier tipo de masa Incluso la pasta brisa También ya se vende congelada En barras Entonces es bien fácil Nosotros en esa En esa base De pasta Sobre un aro Evidentemente O un molde de tarta Lo cubrimos Con la pasta Y ahí dentro Podemos Hacer el más clásico De todos El Quiche Lorraine Quiche Lorraine Sí, francés Porque es que La cocina internacional Nació de la cocina francesa Fue una adaptación O sea, los que Aprendimos el oficio Hace 40 o 50 años Pues todos manejábamos El mismo libro Ajá El arte culinario moderno Venía de Francia O el práctico, sí Porque era la cocina internacional Se basaba en la cocina francesa Que entonces Será la mejor del mundo Hoy yo se lo discutiría Ajá Hoy yo se lo discutiría ¿No? Ya tenemos el molde forrado Y entonces Tenemos que hacer Aparte Un fondo con Mucho puerro Un poco de cebollita Y bacon Cortado en tiras Bien tostadito Eso lo introducimos En el molde Y luego Según la cantidad Del molde El molde normal Pues puede necesitar Como medio litro de líquido Que en este caso Sería nata o mantequilla Mantequilla Nata de cocina Nata o leche En este caso Sería nata De cocina Que tiene menos materia grasa Y Cinco huevos Con eso cubrimos La quiche La llevamos al horno Y en Diez Quince minutos Si el horno tiene su temperatura Está hecho Pero es que eso mismo Se puede hacer Con calabacines Se puede hacer Con berenjenas Con pimientos Con patata Con judías verdes Evidentemente Estas verduras Son duras Tanto la patata Como la judía verde Calabacines No tanto Pero Esas verduras Deben estar cocidas O semicocidas Claro Podemos hacer cualquier mezcla Vienen capas O sea Poner Por ejemplo Una capa de patata Una capa Después De pimiento verde O rojo Para dar tono Unas judías verdes Cocidas Unas rodajas de calabacín Unas rodajas De berenjena Y la mezcla Para cubrirlas Exactamente la misma Que la quiche Medio litro De líquido Leche o nata Y cinco huevos Bien sazonado Y al horno Ya tenemos una tarta Muy fácil Muy sencillo Es que Pero es que El paté Es más sencillo todavía Es hacer eso mismo Pero sin pasta En el molde del pudin Donde hemos hecho El paté de cabracho Con la misma técnica Del paté de cabracho Hacemos la mezcla De verduras Que queramos Cocidas Porque Lo que hace el horno Con la mezcla Líquida Es cuajarla Y eso no hace cocción Y podemos hacer Mezclas De lo que queramos Carnes Pescados Mariscos Verduras con mariscos Verduras con carne Lo que queramos Champiñones Espárragos Lo que queramos O sea que Es que la cocina Muchas veces No la complicamos Más de lo que realmente Sí porque La cocina es algo Tan creativo Que da Miles de posibilidades Sin embargo Es que parece que Como te salgas un poco De una receta O del Como lo conoces O la has conocido Toda la vida Parece que no lo estás Haciendo bien Pero yo no estoy de acuerdo Con eso Claro Porque O sea la cocina La cocina tiene Para mí dos partes Lo que es pastelería Que es técnica Pastelería es técnica Pastelería es Pesos exactos De los elementos Que componen la receta Temperaturas exactas Y tiempos de cocción Si lo lleva Y si no lleva Tiempo de cocción Tiempo de enfriado Y eso es técnica Evidentemente En pastelería Tú quieres intentar Variar algo En un ingrediente Tienes que analizar Primero la receta Ver Qué es lo básico De la receta Y qué es lo que tú Puedes variar Claro En cocina no En cocina Yo siempre digo lo mismo Y cualquier día Pues Abriremos aquí Mentalmente Un frigorífico De una ama de casa Y prepararemos un menú Sobre la marcha Sí, sí, sí Sobre la marcha Yo la cocina Que practico en casa La llamo Cocina de la Improvisación Claro Porque miro lo que tengo Y según tenga Así ya hago Claro Y que es que Es que la cocina Por ejemplo Para hacer Vamos a suponer Un estofado de carne Un estofado de carne Básicamente lleva carne Lleva vegetales Y es una cocción Que va con unos líquidos Algo de vino Y agua Bien Pero es que Si no le echas vino Tampoco pasa nada Claro Y si en vez de verdura A ti te gustan Nada más que los champiñones Le echas champiñones No pasa nada Y tienes una gran gama De especias Ahí para experimentar Y bueno Especies y hierbas aromáticas No decimos nada Porque eso es un mundo Claro Eso hoy en día Se está introduciendo En las cocinas De casa Pero antiguamente Prácticamente había En cada zona Sus especias Con él tenía el romero El tomillo El orégano Y para usted de contar Y poco más Y para usted de contar Hombre También tenía Por supuesto Las especies El comino Y estas cosas Que venían ya enterritos Pero es que En hierbas aromáticas Hoy Hay un mundo increíble Claro Con lo cual Pues es infinito Tantas posibilidades Y tanta creatividad En la cocina Solo hay que abrirse Como todo Hay que tener Amplias miras Exacto Y probar Y disfrutar Probando Ni más ni menos Bueno Joaquín Pues nos quedamos sin tiempo Ha sido un placer Como siempre Estar contigo Aquí en el programa Nos encontramos La próxima semana ¿No? Sí por supuesto La próxima semana Vamos a hacer algo especial A ver La próxima semana Yo prometí Que iba a dar Mis formas O mis normas Para la barbacoa Estamos en tiempo De barbacoa Sí estamos en tiempo De barbacoa Entonces yo estoy Preparándome un dosier Que casi lo tengo terminado Para la semana que viene Lo tengo terminado Donde empezaremos Hablando un poco Genéricamente Del origen De las barbacoas Luego lo que yo considero Siempre es Sobre lo que yo pienso Del tema Que puede haber Miles de técnicas Pero vamos Esta es la Digamos la técnica básica Para que funcione bien Hablaremos de lo que es el fuego Cómo preparar el fuego Ese es el kit de la cuestión Ese es el kit El kit de la cuestión El fuego También hablaremos De la herramienta Que hay que utilizar Para una barbacoa Las precauciones Que hay que tomar Que hay que tomar Precauciones evidentemente Y luego hablaremos Pues de los productos Que podemos utilizar En la barbacoa Que la barbacoa No solamente se ciñe A echar chuletas Filetes y selchichas Claro La barbacoa Podemos hacer mil cosas Claro Incluido pescados en rodajas Incluido pescados enteros Y podemos hacer Incluso verduras Que no se hacen nunca Y yo siempre digo Que mientras hacemos las carnes La mejor forma de acompañar Las carnes Son unas verduras Claro Que en los huecos Que nos sobran Podemos tener haciendo Al mismo tiempo Que se hace Fíjate si le dices Al personal Vamos a hacer una barbacoa De verduras ¿Cómo se queda? No, de verduras solo No O sea Vamos a hacer una barbacoa Donde vamos a tener Una gama de productos Claro Donde esté más agradable De tomar Que no solamente sea Carne, 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 carne Claro, claro Porque eso además cansa Y además También cuando ya Hemos terminado De hacer las carnes Ahí queda un fuego Eso también lo podemos aprovechar Muy bien Pues hablaremos largo y tendido La próxima semana La próxima semana Sí Muchas gracias Joaquín Gracias a vosotros Gracias a vosotros Por tanto y tanto y tanto amor Yo mar de lágrimas lloré Y no sacié Ni el hambre Yo mar de lágrimas lloré Gracias.